Mi esposa está ahí, le he sido infiel. Con orgullo, se lo digo, ella lo sabe. He sido alcohólico, he consumido droga, he estado en la cárcel, he vendido droga. Una vez, una vez que otra vez, le pegué a mi mujer. Todo eso lo acepto. Bienvenidos a mi canal. Así como ustedes acaban de mirar aquí en este clip, eso es una mujer, como dice Juan Rivera, que le apoya todo y que está bajo su casa y todo esto. O sea, una mujer que le aguanta infielidad, o sea, que le fuera infiel, aguantarle golpes borracheras, que lo metieran preso, que estuviera vendiendo droga, que estuviera... ¿Cómo se dice? Consumiendo droga y todo eso. O sea, eso se le llama una buena mujer que está bajo un techo cuidando a sus hijos, haciendo un hogar. Eso se le llama una buena mujer. De eso es lo que está hablando él ahora en su en vivo. O sea, una mujer que le solapa eso. Ese es el trato de... Eso es la educación o el ejemplo que le quieren dar a sus hijos. El que vender droga está bien. El que estar dentro y fuera de la cárcel está bien. El que estar viviendo de gratis en las casas de su... De su hermana Jenny en aquel entonces estaba bien. Pidiendo dinero, estaba bien. Consumiendo droga, eso está bien. O sea, eso es ser una buena esposa. Eso es diciéndole a Mayali que... O sea, que eso es ser mucho mejor que ella. Porque eso es lo que quiso dar a entender en ese en vivo. Porque eso fue lo que dijo Juan. Dijo, mi esposa está en su casa. Bajo el mismo techo. Haciendo una familia. Y sacando a su familia adelante. Soportando... O sea, apoyándome. Eso fue lo que dijo. Y apoyando que todo lo que acabo de decir. O sea, siendo cómplice de que vendiera droga. Consumiendo droga. Mirando que pues... O sea, sabiendo que su esposo está consumiendo droga. Sus hijos ya están grandes. Sabiendo que todo eso hacía. Entonces... Si el mañana del pasado sus hijos también deciden hacer esas cosas. O sea... Imagínate nomás. Ellos van a decir, o sea, tú lo hiciste. O sea, ¿qué le vas a poder decir tú a tus hijos? ¿Verdad? O sea, como... Y pues si tienen razón Mayali.